Ya nos encontramos con el jugador del partido Brian Maldivieso con el número 80 por parte del equipo Guayas 85. Definitivamente se los complicó poder sacar los tres puntos, pero se llevan el empate. Sí, contento, pero hay que seguir entrenando como dice el profe, pero seguir luchando. Casi sacamos la victoria de los tres puntos que necesitamos, pero tampoco perdimos, nos llevamos un solo punto, que tampoco es malo. ¿Cuál fue la idea o cuál fue la táctica que tenía su director técnico para poder saltar a este campo de juego? Ganar, siempre ganar, salir a dar todo, a demostrar lo que hacemos cada día en entrenamiento y darlo aquí en la cancha. ¿Qué fue lo que resultó o cuál fue la falla en la cual tuvieron que aceptar y al momento de finalizar el partido tuvieron el empate? No, nos cuidamos bastante, eso nos costó ahorita el empate que se nos llevan, pero hay que corregir los errores en el siguiente partido y en el entrenamiento. Nos hablabas de errores, ¿en qué línea crees que debería reforzar el equipo Guayas 85 para el próximo compromiso poder sacar los tres puntos claros? No, estamos bien, si no es que solamente nos descuidamos abajo, pero hay que corregir los errores, nada más. Sabemos que eres el autor del gol, el del primer gol del compromiso en el que fue en el primer tiempo, ¿a quién le dedicas el gol? A mi familia, al profe, a mis amigos, que me dan la oportunidad de jugar, y a mis hijos, y a mi amigo Guerra, que se encuentra el cumpleaños, dedicar el gol. Bueno, estuvimos con el jugador del partido, Brian Valdivieso, con el número 80 del equipo Guayas 85.